Increíble, ¿no? La escuela personaliza las habitaciones. Soy Frankie. Pronombres, ella, eres. 15 días de creada. Hola, Claudine. Solo ella. Mucho gusto. Me llamo Frankie Stein. Fui creade por mis padres, pero no como los demás son creades por sus padres como el incántropos. Fue en un laboratorio usando algunas de las figuras históricas más impresionantes del mundo como partes. Ah, ¿y sabes si vendrá alguien más? Ah, eso creo, porque está... está eso de allá. ¿Cómo sabes si hay alguien? Hay que tocar. Nunca toquen un ataúd cerrado. Hola, soy Claudine y ella es Frankie. Y somos tus nueve compañeres. Hola. Soy Draculaura. ¿Primera vez compartiendo habitación? Sí. Es linda. Hablarle a Cleo de esa forma, que eres muy valiente. Soy Luz. ¿Eres un gorgón? Me duele la cabeza. Oigan, Claudos. Atentos. El segundo año será el mejor de todos. ¿No? Sí. Acompáñennos para un adelanto de nuestra nueva aventura. Eso es todo por ahora. Y que descubran lo que cuenta nuestra historia. La brujería puede ser algo hermoso. Sí. Tú lo entiendes. Creo que sí. Emerson dijo, el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser útil. Por mis plan. Tranquila. Disculpa. Un segundo. Cleo no ataca con preguntas de campaña. Ok. Sí. Terminé. Te has tortante. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Gracias.